Si tú supieras que me parte el alma El pensar que pronto te veré partir Si comprendiera lo que estoy sufriendo Porque sé que tengo que dejarte ir Nosotros sabemos que jamás podremos Entregar el alma por segunda vez Pero el destino que es quien manda siempre Sabrá que la ausencia nos podrá vencer Sin verte para mí será la muerte La vida no la quiero sin tenerte Será por eso que al sentirte mía Siento la agonía de la última vez Y en este beso se me va la vida Pero todavía deberé volver Sin verte para mí será la muerte La vida no la quiero sin tenerte Será por eso que al sentirte mía Siento la agonía de la última vez Y en este beso se me va la vida Pero todavía deberé volver Si tú supieras corazón Si tú supieras Si tú supieras Si tú supieras cuánto te quiero negra linda Si tú supieras corazón Si tú supieras Si tú supieras Si tú supieras No seas tan mala conmigo Devuélveme tu querer Si tú supieras corazón Si tú supieras Si tú supieras Por eso te digo negra Que a mí tienes que volver Si tú supieras corazón Si tú supieras Si tú supieras Sin ti la vida es nada Las horas son tormentos No seas tan mala conmigo Si tú supieras corazón Si tú supieras Si tú supieras Quiero hacer tú me comprendas Lo que yo sufro con ti Si tú supieras corazón Si tú supieras Si tú supieras Que regresaras a mi lado Para hacerme muy feliz Si tú supieras 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 Que sufre mi alma Al verte partir así Si tú supieras Si tú supieras Si tú supieras Si tú supieras